¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. ¡Por fin tutorial! ¡Por fin! Para este tutorial de hoy vamos a ver la canción Victoria del nuevo álbum Emanuel de Christine Declare. Recuerden que estoy dictando clases de guitarra, no olviden seguirme en todas mis redes sociales para que vayan y me pregunten. Para esta canción voy a usar, bueno, mi guitarra, Telecaster, voy a usar Delays, Overdrives, así que no se pierdan este video y aquí vamos. Listo amigos, para esta canción vamos a dividirla por partes como siempre, vamos a hacer el intro. El intro vamos a usar lo que es un Overdrive muy suave, muy muy suave, un Delay a corchea con puntillo también suave, ¿cierto? Y una Reverb también muy pequeña, suena más o menos así. Después de esta parte del intro ya le aumentamos un Overdrive más grueso y sonaría así. ¿Cierto? Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente usamos la cuerda número 2, traste 14, y luego cuerda número 1, traste 14 y 16. Esa es la principal. ¿Cierto? Ya cuando ya entramos al intro un poco más arriba, hacemos lo mismo. Y hacemos una variación acá en el traste 19. Y hacemos esto. ¿Listo? Entonces sería... ¿Cierto? Más lento. ¿Cierto? Eso sería... Todos los intros de la canción son exactamente iguales. Y estos son. Vamos ahora a lo que es la estrofa, como tal nos lleva a guitarra eléctrica. En el puente... Bueno, antes del coro, ¿cierto? En el precoro, llamémoslo así. Hay una frase y es esta. Severo. Es muy sencilla, si se dieron cuenta. Vamos a hacer esta posición. ¿Cierto? Esta posición. Y es cuerda número 4, traste 11. Cuerda número 3, traste 7... E9, perdón. Nos volvemos. Y luego, con este, sería cuerda número 2, traste 10... Y traste 9. ¿Cierto? Entonces es la primera figura. Luego, hacemos la misma figura, pero colocamos el meñique aquí abajo. ¿Cierto? Y luego, volvemos a la de atrás. Ponemos el meñique en la cuerda número 2. Y luego, en la cuerda número 3, hacemos 9-11. ¿Cierto? Voy a explicarlo un poquito más lento. Eso sería, prácticamente, el pre-cor. Vamos al coro. El coro tiene dos guitarras. Una es esta. Es una guitarra, la parte de abajo. Y la parte de arriba es la siguiente. Son esas dos guitarras. Entonces, vamos a ir a la de abajo. La de abajo usamos la cuerda número 2 y 3, acá. Y hacemos este ritmo con la mano derecha. Luego, el meñique, le aumentamos medio tono. Luego, este, lo reemplazamos por el índice, acá, en la cuerda número 2. Entonces, sería cuerda número 3, traste 2. Cuerda número 2, traste 5. Volvemos a la primera posición. Y a la segunda posición. Entonces, sería, son solo esas tres posiciones. Serían. Eso sería. Ahora, en la guitarra de arriba, sería cuerda número 1, traste 14. Cuerda número 2, traste 12. Posición 1. Luego, en el traste 12. Luego, la cuerda número 2, la bajamos al traste 10. Y volvemos a la posición 1. ¿Cierto? Sonaría así. Eso sería, literal, toda la canción. Si quieren ver el cover de la guitarra completa, lo pueden ver en mi canal. Lo pueden buscar Victoria, Christian DeClerio y Sebastián Mora. Ahí les va a aparecer el tutorial y el cover también, para que lo puedan checar. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden comentar, darle like, suscribirse a este canal, obviamente. Y darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Amigos, recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. No olvides suscribirte a este canal para más videos.